¡Aquí el destino te ves, nada está realmente escrito! ¡Aquí el destino te ves, nada está realmente escrito! ¡Aquí el destino te ves, nada está realmente escrito! ¡Aquí el destino te ves, nada está realmente escrito! ¡Aquí el destino te ves, nada está realmente escrito! ¡Aquí el destino te ves, nada está realmente escrito! ¡Aquí el destino te ves, nada está realmente escrito! ¡Aquí el destino te ves, nada está realmente escrito!